Vísperas 3 de Enero, Miércoles antes de la Epifanía Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Te diré, mi amor, Rey mío, en la quietud de la tarde, cuando se cierran los ojos y los corazones se abren. Te diré, mi amor, Rey mío, con una mirada suave. Te lo diré contemplando tu cuerpo, que en pajas yace. Te diré, mi amor, Rey mío, adorándote en la carne. Te lo diré con mis besos, quizá con gotas de sangre. Te diré, mi amor, Rey mío, con los hombres y los ángeles, con el aliento del cielo, que expiran los animales. Te diré, mi amor, Rey mío, con el amor de tu madre, con los labios de tu esposa, y con la fe de tus mártires. Te diré, mi amor, Rey mío, oh Dios del amor más grande, bendito en la Trinidad, que has venido a nuestro valle. Amén. Salmodia Aguardamos la alegre esperanza, la aparición gloriosa de nuestro Salvador. Salmo 61 Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi Alcázar. No vacilaré. ¿Hasta cuándo arremeteréis contra un hombre todos juntos, para derribarlo como a una pared que cede, o a una tapia ruinosa? Solo piensan en derribarme de mi altura, y se complacen en la mentira. Con la boca bendicen, con el corazón maldicen. Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi Alcázar. No vacilaré. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme. Dios es mi refugio. Pueblo suyo, confiad en Él. Desahogad ante Él vuestro corazón, que Dios es nuestro refugio. Los hombres no son más que un soplo. Los nobles son apariencia. Todos juntos, en la balanza subirían. Más leves que un soplo. No confiéis en la opresión. No pongáis ilusiones en el robo. Y aunque crezcan vuestras riquezas, no les deis el corazón. Dios ha dicho una cosa, y dos cosas he escuchado. Que Dios tiene el poder, y el Señor tiene la gracia. Que Tú pagas a cada uno según sus obras. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aguardamos la alegre esperanza, la aparición gloriosa de nuestro Salvador. Que Dios ilumine su rostro sobre nosotros, y nos bendiga. Salmo 66 El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor, nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios ilumine su rostro sobre nosotros, y nos bendiga. Todo fue creado por Él y para Él. Cántico Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 20 Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Pues por medio de Él, fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles. Tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas. Haciendo la paz por la sangre de su cruz, con todos los seres, así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo fue creado por Él y para Él. Lectura breve Romanos capítulo 8, versículos 3b al 4 Dios envió a su propio Hijo, sometido a una existencia semejante a la de la carne de pecado. Así, dictó sentencia de condenación contra el pecado, que ejercía su poder en la vida según la carne. De este modo, la exigencia y el fin de la ley tuvieron cumplimiento en nosotros, que no vivimos la vida puramente natural según la carne, sino la vida sobrenatural según el Espíritu. Responsorio breve La palabra se hizo carne. Aleluya, aleluya. La palabra se hizo carne. Aleluya, aleluya. Y puso su morada entre nosotros. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. La palabra se hizo carne. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico Yo procedo y vengo del Padre. No he venido por cuenta propia, sino que he sido enviado por Él. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo procedo y vengo del Padre. No he venido por cuenta propia, sino que he sido enviado por Él. Preces Cristo ha venido a nosotros, y se ha entregado por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, y para reservarse para sí, como posesión propia, un pueblo purificado y lleno de fervor por las buenas obras. Invoquémoslo, pues, con fe plena, diciendo. Señor, ten piedad. Por tu santa iglesia, para que todos sus hijos renazcan a una nueva vida. Señor, ten piedad. Por los pobres, prisioneros y fugitivos, para que en nuestro amor te descubran a ti, Hijo de Dios hecho hombre. Señor, ten piedad. Para que nuestro gozo llegue a ser pleno, y comprendamos la grandeza del don que el Padre nos ha dado en tu persona. Señor, ten piedad. Para que los fieles difuntos, iluminados por la claridad de tu nacimiento, contemplen tu rostro, y no haya ya más noche ni tiniebla para ellos. Señor, ten piedad. Gracias a Jesucristo somos hijos de Dios, por eso nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Oración final Dios nuestro que quisiste que en el parto de la Santísima Virgen María, la carne de tu Hijo, no quedara sometida a la antigua sentencia dada al género humano. Concédenos ya que por el nacimiento de Cristo, hemos entrado a participar de esta renovación de la criatura, que nos veamos libres del contagio de la antigua condición. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Amén.